¡Oh, mira aquí hay un pasquete! ¡Pan! ¡Ya llegó tu pasquete! ¡Ole! Y mira y dice para pan ¿Cuánto le salió? ¡Dos! ¡Órale! ¡Aventó un huevo! A ver qué le salió Vamos a ver qué le salió a Lisa ¡Salí a Lisa! ¡Pollo! ¡Oh, Lisa la ganadora! ¡Bravo! ¿Sí les está gustando el juego? ¡Sí! Ok, oigan Oigan a ver, shhh! ¿Qué pasa? ¿Y pan? No la hemos visto ¿No? ¿Tú la has visto Lisa? Yo tampoco, tiene rato que no la veo eh Fíjate que desde que Fuimos a hacer las compras al supermercado Los Guzmancitos Como que han dado triste Así Sí fue, ya la he visto rara Como que ya no creía con nosotros Ok, pero tú no la has visto hoy en todo el día Sí, hace rato que andaba Pero no sé, ahorita no Pues hay que buscarla, ¿no? ¿Qué tal si ya se fue a la casa o algo así? Ok, mira Eli, tú Ve, búscala al cuarto de ahí arriba A los cuartos de arriba Tú, Elisa, la buscas en el baño Y tú, Elizabeth, búscala en el patio Vamos a buscarla todos Eli, ¿está ahí arriba? No ¿No? ¿Ya te fijaste debajo de las camas en los dos cuartos? Sí ¿Acá en el baño, Elisa? No ¿No? A lo mejor se fue por la taza o no sé ¿Allá afuera, Elizabeth? No Híjole, no está por ningún lado Acá está Ay, acá está, mira Pero está bien triste ¿Está triste, Pa? Sí ¿Por qué o qué? Porque los guzmansitos no le compraron nada cuando fueron al supermercado ¿Sí? Ay, pobrecita Y está bien triste por eso ¿Sí? ¿Te dijo que estaba triste por eso? Sí ¿Estás triste, pañincito? Sí, estoy bien triste Ah, pobrecita Es que no me compraron nada los guzmansitos No llores, Pa, no llores chiquita, pobrecita ¿Tú también quieres que te compremos algo? Sí, yo también quiero que me compren algo Sí, más adelante te vamos a comprar algo, no llores ya, tranquila, no pasa nada Ay, pobrecita Con razón no ha estado toda acá, todo el día encerrada Ha de haber estado lloro y lloro, ¿verdad? Sí, pues triste Ella de que no le compraron nada Ya no estás triste Vente, vamos a jugar Vente, vamos a jugar del pollo Y a lo mejor tú ganas y te toca un pollo bien bonito Vente, vamos a jugar Sí, voy Vente, ya no estés triste Aquí diviértete un ratito con ellos Sí, sí me voy a divertir mucho, ahorita me voy a divertir Sí, ya sé que voy a hacer para divertirme mucho Papi ¿Qué? ¿Me prestas tu compo para ir a jugar a Fortnite? Sí, si quieres, te la presto para que ya no estés triste y ya te pongas un poquito alegre Si quieres, ve a jugar a la computadora Fortnite, ¿está bien? Sí Ahorita regreso Sí Órale, uno Ok, niños, ustedes siguen jugando, ¿eh? Yo voy a ir a ver qué está haciendo Pan en la computadora A lo mejor tiene para enseñarle Fortnite y así cómo construir, ¿está bien? Ustedes siguen jugando, ¿eh? Ahorita regreso, voy a ir a ver qué está haciendo Pan Ok, Pan, ¿qué estás haciendo? No manches ¿Qué pasó? No sé, creo que Pan acaba de comprar algo por internet Pan, ¿qué hiciste? Es que mira, entré y vi que le apretó al botón del mouse y aquí en la pantalla dice, gracias por tu compra ¿Qué hiciste Pan? No hice nada Nada ¿Compraste algo? Bueno, sí, compré algo así bien chiquito ¿Qué fue lo que compraste? Compré, es que te vas a enojar, papi Sí A ver, ¿agarraste mi tarjeta de crédito para comprar? Sí ¿Qué tanto compraría? No sé, ¿qué compraste Pan? ¿Pero es que por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? A ver, dime Porque es que yo estaba bien triste porque a mí, cuando jugué a los bombacitos de supermercado no me compraron nada, me compraron y pues yo también quería comprar algo Pobrecita 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 ¡Auvi', 아니 vamos a abrirlo! Con.. Con cuidadito A ver Amelie quita la camiseta A ver Mano aham cortatau Ay La barba eh Eliseo A ver A ver A ver A ver Para que pediste Ajá, pero se ve muy chiquita la caja lo que me Sí Es que Pensé que iba a ser más grande Ajá, yo como que vi que había pedido una casa así pero pues una casa no queda ahí No quedé aquí Ajá Las tafaron a ver una casita así Ajá, yo creo que es una caja de juguetes No manches ¿Qué? Son un montón de cosas ¿Sí? Cabe en esta cajita Órale ¿Ya vieron? Son un montón de cosas, ¿verdad? Sí No, pues espero que no se haya gastado todo mi dinero Pan, te gastaste todo el dinero de papá A ver, hay que ver qué hay que traer en la caja A ver, la voy a bajar un poquito para ir sacando las cosas, ¿sale? Sí Vamos a bajar las cosas para sacar todas las cosas que pidió Pan Ok Vamos a bajarla, y yo se las voy a ir enseñando, ¿eh? Sí Ok Pues no creo que sean muchas cosas, espero que se haya gastado unos 50 pesos nada más Sí, Pan, fueron 50 pesos Ok, vamos a ver qué fue lo que compró Pan ¡Uuuh! ¿Hora de qué es? Sí Para sus dientes, algo así A ver Para que ella lo muera Oh, ah, pues como vio que ellos se compraron su pasta y su cepillo Pues dijo que ella también se haya comprado algo para los dientes Que lleva sus dientitos ¡Oh, prima! Órale, Pan Ok A ver, ¿qué más? A ver, ¿y si le dan un pedacito de una vez? A ver, tú ve abriéndolo, Eli, en lo que mami saca lo demás A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué es? Unos besos galletitas ¡Órale! Ah, son como bocadillos, ¿verdad? También para sus dientitos, dice huesito Santizarro Ok, qué bien Quiere tener una buena sonrisa Bien bonito Eli, no te lo vayas a querer comer, ¿eh? Parece un chocolatote A ver, dale a Pan, a ver si quiere ¡Ew! A ver que lo huela, Elisa A ver, huélelo, huélelo ¡Ew! Elisa A ver que lo huela a Pan, mira Está bien dormida Pan Ay, no, ya, 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 ya despertó Ya despertó, ya despertó Ay, ya, 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 mi amor ¿Le cortamos un pedazo o qué? Sí Ya se lo está comiendo, mira Para tener los dientes bien limpios, ahora sí Bueno, lo que se come Pan, su limpia dientes Hay que ir viendo qué más compro A ver, esa basura, por favor No, y qué creen, son más cosas ¿Son más cosas? Sí, yo sé que nada más era eso Porque está en la caja Sí, está bien chiquita la caja Pero A ver, hay más A ver, sáquelo, sáquelo ¡Órale! Un juguete A ver, mira Agárralo Es que a lo mejor como su juguete El otro ya estaba viejito Dijo, quería uno Ay, es que el otro era verde ¿Sí te acuerdas? Sí, era como una ratita, ¿no? Ajá, y ya quería algo rosita para ella Ay, lo que viene está muy bonito A mí me gustó Pan ¿Más cosas? Sí No manches, pues cuánto trae esa cajita o qué Se los voy a enseñar de uno por uno A ver Tiene algo ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es que como que tiene algo que va a sonar A ver, apriétalo A ver, apriétalo No se escucha ¡Órale! ¿Te gustó tu nuevo juguete, Pan? Sí, me encantó Pues sí, por eso se lo pidió Sí, voy a enseñar otra cosa A ver, ¿qué más? ¿Más cosas en esa cajita? Ahí va, eh A ver, vamos a ver qué más ¿Qué más pidió? ¿Qué es eso? Un trajecito de dinosaurio ¿Un traje de dinosaurio, Pan? Mira No, pues sí que quería comprarse cosas, eh Esa Pan travesa Oh, está bonito Ahorita al final se lo probamos, ¿no? Para ver cómo se le ve Sí, para ver cómo se le ve Y mira el otro ¿Qué es eso? Un unicornio Un traje de unicornio No, no hay Pan O sea, Pan, ok Creo que se compró toda la tienda de internet Sí, a ver Oye, pero está bonito también Falta otro, hermancito A ver, ¿otro traje? De princesa Órale, a ver Y su coronita también Está bien hermoso Hay Pan No manches, Pan se compró un montón de cosas, eh Aunque yo creo que lo que más quería Pan Era su deslimpiadientes Sí, mira, está ahí bien entretenida Sí, ahorita Pero igual, ahorita quieres que te probemos los trajes, Pan Sí, quiero ponérmelo para que me vean los humacitos Ok A ver Ya es todo, ¿no? No creo que quepa más cosas en la caja No, faltan más cosas No manches Mi dinero Todo el dinero se lo acabó, Pan, yo creo A ver, ¿qué más compró esa perrita? ¿Qué creen que compró? Ay, de veras Ahí voy a saltarlo, pero No manches Ay, está pesado No manches Se compró Pan ¿Todo eso venía en la cajita? Todo eso venía en esa cajita tan pequeña Se compró 8 kilos de croquetas Se compró 8 kilos de croquetas Mira pues, Pan Para comer todo el año, creo Pan, ¿cómo eres? Ok, no manches, Pan ¿Cuánto dinero me gastaste? Todo esto Carísimo, Pan De París Ella está bien emocionada con sus limpiadientes acá A ver Pues ya La verdad no creo que haya más cosas en esa cajita Pues sí O sea, no sé cómo ocupo eso en esa caja para empezar Pues sí, la verdad Hay una cosita rosita ¿Sí? Sí Es esta No Una correa Una correa para que le combine con su collar Para que le combine con su collarcito Órale, para cuando salgamos a pasearla Pan Compró un montón de cosas, ¿eh? ¿Cómo eres? Y no quiero ¿Pero qué creen, cutlancitos? Falta otra cosa No manches, ¿más cosas? Sí Sí, por favor Se los voy a enseñar No puede ser ¿Neta? No Una Ay, le pegué a Lisa Cama ¿Una cama? Cama ¿Una pan? O sea que ella va a tener dos camas Se pidió otra cama, no sé para qué Pues a lo mejor porque aquella ya no está tan cómoda No, ya no le gusta Yo creo que es Quiero una nueva ¿Verdad que es un pan? Sí Ay, no Miren La cama de pan A ver, pónsela a ver Acuéstenla a pan en su nueva cama Cama Acuéstela ahí para que se coma su Su Cuesillo O no sé qué sea Ay Sí, ahí se ha pan Sí ¿Sí está cómoda, niños? Sí ¿A ustedes les gusta lo que se ha comprado pan? Sí ¿Y ustedes no se han enojado? Porque ustedes ¿No? A ustedes también ya les compramos cosas ¿Eh? Y por eso vamos a estar enojada Por eso compró todo esto Ok Pues a ver Yo creo que ya es todo, ¿verdad? Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video Ahorita le probamos los trajes y ya, ¿verdad? Porque pues ya Pues no ¿No? ¿Más cosas se compró pan? Sí Pan ¿Cuánto te gastaste en mi tarjeta pan? Mucho dinero Mucho dinero Ay, niñita, niñita ¿Qué más se compró? Ya lo enseño Sí ¿Hay más cosas o ya lo último? No hay más O sea, aparte de eso hay más cosas todavía No, nada más esas cosas Lo que falta es lo que Ok A ver, sáquelo ya Sí Porque siento que va a ser lo más caro de todo Ajá No Aquí está Los manzitos ¿Qué es eso? Es una casa ¿Una casa? Una casa se compró pan, mira Pero esa casa, ¿por qué está así o qué? Pues yo creo, a ver, a ver Pues la vamos a tener que armar nosotros Oh, esa casa se arma Sí A ver, la, la, le quitamos la bolsa para ver cómo es Pues sí Sí Ok Ahora, entonces, ¿es todo esto? Todo eso es la casita, ya la A ver, pero es de madera todo, ¿verdad? Sí, mira, se van a armar, se van a poner todas estas piezas Ay, pan Ok, ay, pan, a ver Ella está como sin nada Cuando ya se gastó todo Aquí están unos tornillitos Para comer Oh, pues nosotros la vamos a O sea, fíjate Además de que nos hace gastar dinero ¿Quiere que le armemos la casa a nosotros? Todo quiere pan No, y todavía va a querer que se la pintemos seguramente Sí, no va a querer así, color madera Sí, a ver Y pues aquí están los manzitos Cómo va a quedar la casita Uy, pues se va a ver bonito, ¿verdad? Bien bonita Y allá adentro, pues vamos a meter su camita Para que... Ah, pues... Sus juguetes Pero ya sé por qué se la compró ¿Por qué? Porque quiere que tenga una casa Y quiere dormir allá en el patio Ajá, para cuando ella quiera salirse al patio Allá a dormir Vamos, bien inteligente el pan, eh Pues a ver, Guzmancitos Díganos ustedes, póngannos en los comentarios Cómo les gustaría O de qué color les gustaría que pintáramos la casa Sí Para pan O sea, ustedes azul, rosita Ustedes díganos cómo les gustaría Ustedes cómo les gustaría, niños Que pintáramos la casita A mí rosa Rosa, ¿y a ti? Rosa Y a ti, pan, ¿cómo te gustaría que pintáramos tu casita? Rosita como niña Ah, ok Pues está bonita la casa, eh Aunque me hizo gastar un montón Pues sí, se ve que va a quedar muy padre, eh Sí, la verdad va a estar bonita Y lo bueno es que la vamos a armar nosotros Pero bueno, eso la vamos a armar en otro video ¿Ok? Sí Ok, pues bueno ¿Ya eran todas las cosas que traía? Ya Pues se compró muchísimas, muchísimas cosas, pan Todo el dinero se lo gastó Todo nuestro dinero ya se lo gastó Ay, panes Ok, yo diría que le probábamos los trajecitos, ¿no? Para ver cómo se ve ¿Quieren ver cómo se ve con los trajes? Sí Yo quiero ponerle primero el... Este El de princesa Ok, hay que poner el de princesa primero Vamos a quitar todas las cosas de la mesa Y se los ponemos Ok Pan, pues Se gastó muchísimas cosas, eh A ver, pero hay que ponerle la correa, ¿no? Para ver cómo se ve con la correa Sí, a ver cómo te ves, pan A ver A ver, para cuando la saquemos a pasear Así se va a ver, pan A ver cómo se va a ver, pan Como dinosauria Órale Pues va a estar bonita, eh Se va a ver bien nice cuando salgamos a pasear Pues hay que probarle los trajecitos A ver, ¿cuál primero? Ah, primero el de princesa había hecho Elizabeth Vamos a... ¿Te ayudo, Elizabeth? Sí Sí, vamos a ponérselo a ver cómo se ve A ver A ver, pan Órale Creo que ya le quedó chiquito, eh Ay, pan A ver, pan Pero se ve bien bonita, pan Ay, mi perrita bonita Con su corona Ay, hermana, o sea Se ve bien bonita Eso Ay, muñeca Sí Sí, se ve bien bonita con ese, eh Con su tutú y su coronita y todo Y todo, eh Y más para cuando, para los días que hagan frío ¿Verdad que sí, pan? Sí A ver Así no le va a dar frío Qué hermosa, pan Ay, ay, ay Se ve hermosa A ver, ahora, ¿cuál le quieren poner? Este A ver No, yo quiero que le pongamos el del unicornio Aquí está el del unicornio Oye, también tú dices, se ve bien bonita A ver, pan A ver, por qué Voltea, pan Ay, qué bonita Es la pan unicornia Está bien bonita Póndele al spa Eso Hola, pan Diles hola, guzmancitos Hola, guzmancitos Chígame, chiquisito Pan Se ve bien bonita Muy pelita Qué hermosa Qué bonita Y se ve Como que es un vestido Ok, y hasta ahorita ¿Cuál les ha gustado más? El del unicornio El de unicornio O el de princesa A ver, ustedes, guzmancitos Díganos en los comentarios ¿Cuál les ha gustado más? ¿El de unicornio o de princesa? Ahorita vamos a ponerle El de dinosaurio Uuuuuh 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 Parece una iguana Es pan la iguana Uuuuuh 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 Está bonito Uuuuuh Uuuuh A mí el de dinosaurio A mí A mí me gusta el de dinosaurio Pero también me gustó El de unicornio Sí, se ve bonito El de unicornio ¿A ti cuál te gustó más Elizabeth? El de princesa El de princesa El que tiene la coronita Sí, ese también Se ve bonito La verdad Está bonito los tres Ay, pan Sí, súper feliz Pues se compró Muchísimas cosas Pan, eh Sí Parece una iguana Ahí en una piedra Ay, hermosa Quiero ver Ok Ok Pues sí se compró Muchísimas cosas Pan, eh Sí, la verdad Se gastó Todo el dinero Sí, que ella también Es que ella también quería Como vio que ustedes Les compramos ropa Y cosas ¿Verdad que tú también Querías que te compramos, pan? Sí Yo también quería Muchas cositas Ok Pero, pan Para la próxima Pídeme permiso Antes de agarrar mi tarjeta ¿Está bien? Sí, papi Ya sé qué conocía Ah, sí Ok Ya más adelante Nosotros te vamos a Cuando les compremos A los Guzmancitos También te vamos a comprar A ti Ok Sí Me perdonas Sí te perdono Pero no lo vuelvas a hacer Bueno Ok Pórtate bien, panecita Sí, yo siempre Pues bueno, niños Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy ¿A ustedes sí les gustó Todo lo que compró, pan? Sí Sí, verdad Compró muchas cosas bonitas Pues bueno Vamos a dejar el video Hasta aquí Esperemos que les haya gustado Mucho Déjenos en los comentarios Qué fue lo que más les gustó Y nos vemos En El próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!